en la pelea el más agresivo es que engañe, cuando tú eres agresivo, intimida a los oponentes, usted viene muy pasivo ya lo está perdiendo ahí, ya el otro se va a poner agresivo y lo va a intimidar, usted tiene que ser agresivo, tiene que engañar a los oponentes en el piso no es paseo, al peto vamos a pasear, bajito vamos a pasear no es una sola, no es una sola Uriel, unido, unido, Uriel, unido Uriel, una, dos, una, dos, son dos veces, uno no, no es doble, es uno, dos, pegamos, vamos patea, 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 eso es eso vamos Ashley, vamos Ashley vamos Ashley no es así está aquí, Ashley, está aquí, Ashley vamos, Hiel, Athea, Athea ¿Ya fuiste al baño? ahí al baño, míndalo allá, esta es la puerta blanca allá, ven ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Gracias.